There is nothing if we can do this, take it easy Los días jueves recibimos la visita del Padre Daniel Cabal, un placer como siempre recibirlo, ¿cómo le va Padre? Buen día Buen día Gaby, buen día a toda la audiencia, aquí estamos preparándonos para celebrar cumpleaños Exactamente, un cumpleaños más que especial, ¿no? A través del nombramiento de la parroquia Nuestra Señora del Rosario Nada más y nada menos que 112 años Es un lindo momento de recuerdo y un recuerdo agradecido poder hacer memoria de este acontecimiento que providencialmente también es el 20 de julio, ¿no? Cuando vamos a celebrar el Día del Amigo, tener esa fecha tan concreta al celebrar 112 años desde la creación de la parroquia En 1892, Fray Zenón Bustos crea, en ese momento Obispo de Córdoba, crea la parroquia Nuestra Señora del Rosario en la localidad de Las Varillas, desmembrándola, en aquel momento eran los curatos Los curatos eran zonas, zonas pastorales, la desmembra del curato de Villa del Rosario y Villa Concepción del Tío que serían por allí como para tener una imagen nuestras madres, ¿no? Claro La madre de Villa Concepción del Tío y Villa del Rosario Por eso, cuando uno viene a buscar actas de bautismos anterior a esa fecha tenemos que remitirnos a estas dos comunidades Villa Concepción del Tío y Villa del Rosario donde fuimos desmembrados y es un acontecimiento histórico para quienes tenemos fe pero también un acontecimiento histórico que marca a nuestra comunidad porque 112 años no es poco en la vida de nuestra ciudad Exactamente y que, bueno, ha cobijado a tanta gente a tantas generaciones en la parroquia Nuestra Señora del Rosario Un recuerdo agradecido yo digo siempre que esa memoria necesariamente tiene que tener una marca de agradecimiento por tanto que se hizo, ¿no? en la obra evangelizadora, por supuesto por eso se nombra la parroquia pero también las cuestiones del ritmo de la vida en nuestra sociedad ¿no? de ayuda, de contención los grupos, personas tantos, hombres y mujeres religiosos que dedicaron su vida a esta vida parroquial y que ha acompañado también todos los aconteceres de alegría de dolor de nuestra vida comunitaria, ¿no? los nacimientos casamientos bautismos también el dolor de las despedidas y de tantos otros acontecimientos que en 112 años no son pocos van haciendo a esta historia, ¿no? lindo para festejarlo Claro que sí además reciben el nombre de Nuestra Señora del Rosario transformándose también en la patrona de los varillenses Con toda la historia que esto lleva recordemos que la imagen patronal es la imagen que marca aquellos que la donaron no solo por devoción sino por afecto histórico de la familia de los Luque que hicieron de los Álvarez Luque que hicieron referencia también a una devoción que marca nuestra historia la Virgen del Rosario que es también la que acompaña todos los momentos de la vida los gozos los dolores las glorias toda una historia rica para tenerla presente Bueno, con respecto a lo que va a ocurrir el 20 ¿alguna ceremonia en especial? con respecto a las misas Vamos a tener la misa del sábado a la hora 19 donde haremos un elenco histórico agradecido de recuerdo también y algo que no es menor hacer una reseña histórica de grandes momentos de la vida de la parroquia ¿no? no solamente por el paso de los párrocos que a veces son hitos en la vida de una comunidad sino también de recuerdo de acontecimientos que estamos buscando en los archivos como para hacer un momento histórico de toda esta trayectoria Bueno, va a quedar con mucha historia precisamente esta ceremonia Sí y hace falta continuamente renovarla porque uno por ahí se descuida y a veces hay acontecimientos que si uno no los digitaliza o los escribe corren el peligro de que pasen al olvido y en una comunidad es muy importante que eso se tenga en cuenta Exacto y bueno y también estamos ahí en lo que es la antesala del mes de agosto mes del día del niño y como siempre ya estamos preparando las bicis para lo que será la bicicleteada entonces como necesita una preparación uno lo va avisando con tiempo especialmente a lo que por allí más nos cuesta el ejercicio físico uno bueno avisa con tiempo para que el 4 de agosto estemos todos en esta que va a ser la vigésima sexta bicicleteada de nuestra comunidad algo con el que iniciamos el mes de las infancias el mes del niño será si Dios quiere el domingo 4 de agosto y nos vamos preparando porque como la organizan los grupos de catequesis y sobre todo el festejo al llegar a la plaza 25 de mayo frente a la gruta de Lourdes se va haciendo con tiempo toda la preparación entonces ya lo ponemos en conocimiento de toda la comunidad para que vayamos reservando la fecha la hora y la disposición a compartir esto que es tan lindo Gaby y que todos los años nos llena de alegría primero por el evento en sí la participación todos nos prendemos en esto y queremos disfrutar de esto que también tiene que ser una motivación comunitaria a la celebración de las infancias algo lindo para nuestra comunidad que aquí en Las Varillas se vive con con mucha fuerza ¿no? no solamente la bicicleteada todos los acontecimientos del mes de agosto hacen referencia a cargarnos las pilas para seguir adelante después en lo que falta del año además un acontecimiento para toda la familia es una actividad que reúne a la familia en sí es lindo ver cuando no solo la participación en las bicicletas sino cuando llegamos pasando por los distintos barrios y cuando llegamos a la plaza 25 de mayo se da un entorno allí muy especial para la mateada para el pasar la tarde para allí disfrutar con los padres los abuelos las personas mayores así que les ponemos la ficha a esta actividad que es propia de la catequesis pero que se amplía a toda la comunidad se adueñó la ciudad de Las Varillas de la bicicleteada se apropió un evento muy y varios estaban preguntando así que por eso ya la ponemos en el calendario de actividades de la comunidad para tenerla presente y como digo también aquellos que necesitamos ir entrenando para estar acorde a esa actividad además porque es un recorrido un poquito más largo este año va a ser un poco más largo vos sabes que el año pasado se había cortado por una cuestión de diagramación y fue un pedido de que era necesario hacerlo más largo así que este año vamos a complacer con la policía de tránsito ya ha aprobado el recorrido ellos son los que nos acompañan así que tenemos esa aprobación y ya desde ya decimos va a ser un recorrido de más de una hora y cuarto así que también tenemos que prepararnos para eso claro horario de partida 14 horas en la gruta del divino niño en el barrio caritas allá junto cerquita a donde funciona el plan de maús y culminamos en la plaza 25 de mayo gruta de lourdes allí hacemos la fiesta con una linda sorpresa para todos los chicos de participación que les tenemos reservada para esa oportunidad cuando hablamos de la bicicleteada hay mucha gente en la organización colaborando trabajando para que todo salga bien si así es todos los catequistas aquellos que colaboran para hacer la el mantenimiento del ánimo el animación de lo mismo se unen grupos que cuando lleguemos también van a estar animando y esa es la sorpresa aquellos que aquellas empresas que muy generosamente nos ayudan para la merienda para el obsequio que le damos a los chicos y todos ustedes los medios de prensa que también colaboran desinteresadamente en dar a publicidad esto es toda una movida interesante y los chicos de catequesis que ya comienzan a preparar lo que es la ambientación del lugar con los banderines los globos así que estamos todos detrás de esto la ornamentación en cada bicicleta para que todo funcione muy bien porque es una fiesta seguro y como tal hay que preparar la fiesta bueno nos vamos preparando entonces padre como siempre muchísimas gracias por su visita una alegría y una alegría de compartir estas noticias sobre todo los 112 años de la parroquia es una alegría poder compartirlo con toda la comunidad un bendecido fin de semana para todos muchas gracias hasta cualquier momento seguimos nosotros en magazine no se vaya ya volvemos